Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu corazón. Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu compasión. Quiero amarte más. Eres quien me anima en la tempestad. Sé que tú estás. Quiero amarte más. Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu corazón. Dirígeme Señor, escucharé tu voz. Quiero conocer tu compasión. Quiero amarte más. Eres quien me anima en la tempestad. Sé que tú estás. Quiero amarte más. Eres quien me anima en la tempestad. Sé que tú estás. Quiero amarte más. Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi fuerza. Eres mi libertador. Mi libertador. Mi roca. Señor, eres mi libertador. Eres mi libertador. Más para más. Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad sé que tú estás Quiero amarte más Deja Señor Hablarnos Quiero que en este momento Empieces a concentrarte con Dios No sé cuáles son tus problemas Tus situaciones Pero hoy Dios quiere hablar a tu corazón El Señor es tu fuerza y tu salvación ¿Por qué no cantes este pedazo? Señor tú eres mi fuerza Yo te amo Tú eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador Mi libertador Mi roca Eres tú Eres tú Empieza a levantar tus manos Dile Señor Quiero amarte más Dile Señor Dios Enamórate más de Él en esta mañana Dile Señor Dile Señor Dile Señor Dile Señor Quiero amarte más Dile Señor Đile Señor Te alabaré Señor Te alabaré Señor Llenaste mi corazón Me perdonaste Y hilaste Mi maldad Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Eres quien me anima En la tempestad sé que tú estás Quiero amarte más Quiero amarte más Señor eres mi fuerza Yo te amo Todas las voces Eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador y roca Eres tú Sigue cantando esto Dile que le es tu fuerza Señor eres mi fuerza Yo te amo Tú eres mi fuerza Eres mi protector Mi libertador y roca Eres tú Quiero amarte más Quiero amarte más Quiero amarte más Eres quien me anima Eres quien me anima Yres quien me anima Yres quien me anima Quiero amarte más Ires quien me anima Yres quien me anima